Música Ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo My party people Ven con nosotros Y ahora salta Aquí está y está aquí We want everything you need Ven aquí y ahora salta Míralos, que gracias a todos Estamos acá, ¿saben qué? Preparándonos para el primer show de Buenos Aires Ya hemos empezado la gira Latinoamérica Así que, ¡os esperamos! Sí, muy contento, nos esperamos Estamos luchos y emocionados por empezar La etapa de Latinoamérica de Violeta Line Esta es la escadera que nos lleva al escenario a nosotros y estamos a punto de subir la primera vez para arrancar la gira de Latinoamérica Saben que soy el cliente, soy el cliente de verdad Vamos a ver cómo está la gente de Latinoamérica Hoy arrancamos en Buenos Aires y nos quedan muchas ciudades por recorrer Así que los queremos ver a todos en los distintos lugares a los que vamos Les mandamos un beso ... de momento echo Agro ί Para disfrutar, está todo listo, sigue en mi ritmo y déjate llevar No tienes que temer, no vas a caer ¿Sabes a dónde vas? Allá no hay gran edad Y ahora Sal, sal, muévete al ritmo, más party people Ven con nosotros, ahora salta, aquí está, ya está aquí We do everything you need, ven aquí y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros, ahora salta Ven, ven con nosotros, ahora salta Salta, salta, ven con nosotros, ahora ven con nosotros, ahora ven aquí y ahora salta Si andas buscando y ya has encontrado al grupo que te hace soñar de pie Gente cantando, bailando, se siente bien DJ, ven, dale al prípola otra vez El sonido del milenio, te despegas del suelo, más allá del cielo Y te lleva al espacio exterior, dale Ven con nosotros, ahora salta Muévete al ritmo, más party people Ven con nosotros, ahora salta Aquí está, ya está aquí We do everything you need, ven aquí y ahora salta Bueno, espero que hayan disfrutado mucho los shows acá en Buenos Aires La verdad que fue muy emocionante para mí haber vuelto a mi casa Y bueno, y ahora los espero por toda Latinoamérica Y espero que disfruten mucho y disfruten mucho de ver el talento Los quiero Nosotros solo esperen aquí a Buenos Aires Chao 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 Gracias por ver el video